Buscar el amor a través de internet casi le cuesta caro a esta mujer, que vivió una pesadilla por culpa de un supuesto galán. Se hizo pasar como viudo y también como un próspero empresario petrolero, pero detrás de la pantalla había un estafador que solo quería su dinero. Él pues me empezó a contar su historia, que él trabajaba en una plataforma de petrolera en Qatar, que él era geólogo y que él era viudo, que su esposa había muerto de asma, su hija tenía 16 años y la tenía en un internado en Nueva York, su mamá y su papá habían muerto de cáncer y su hermana en un accidente automovilístico. Al principio los cortejos iban y venían, hasta que la confianza entre ambos empezó a crecer a pesar de no conocerse en persona. De los mensajes pasaron a las videollamadas y luego a los regalos, pero todo transcurría a un ritmo sospechosamente rápido. Que me dijo que me iba a mandar un regalo y que me iba a mandar dinero, que por qué dinero, porque él no podía ingresar a su cuenta porque tenía un problema con la cuenta de quien le deposita a alguien casi toda su lana, ¿no? Sin conocerla y que yo se la guardaba en una caja de seguridad en México. Así que esta mujer decidió contar su experiencia de amor virtual a una amiga y esta le alertó que estaba siendo víctima de una estafa. Ella no lo podía creer, pues pensaba que detrás de aquel perfil de Facebook había una persona con los más puros sentimientos. Estaba platicando igual con una amiga de Irapuato, me comentó de dos casos de una amiga suya que ella sí les depositó 30 mil pesos y la otra vendió la casa que su mamá le había heredado y pues se quedó sin nada. Entonces decidió encarar a su estafador. Entre otras cosas, le reclamó por usar un vil método para engañar a las personas por internet. Aunque él trató de negarlo todo, al final desapareció de la noche a la mañana luego de bloquearlo en las redes sociales. Qué feo que lucren con las personas y yo así le eché un rollo y se enojó y ya pues nada más me bloqueó. Ella se animó a contar su historia en público, pues se asegura que su objetivo es alertar a otras mujeres sobre este tipo de estafas en internet. Por ello pidió ser muy cautelosos a la hora de buscar pareja a través de las redes sociales. Es muy recomendable que tengamos nuestras fotos, pues nada más para nuestros amigos y todo eso, porque pues cualquiera se puede meter a tu perfil y robarse las fotos. Por fortuna en esta oportunidad no llegaron a estafarla, pero se lleva la lección de no confiar en nadie porque los falsos galanes abundan por montones. Así que ya lo sabe, siempre esté alerta pues los estafadores están a la orden del día. ¡Gracias!